Ante la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades distritales en el puerto de Buenaventura, frente al caso de esa familia de Nayita que lo ha perdido todo debido a una emergencia por efectos naturales, la Junta de Acción Comunal comienza a liderar una campaña social que ayude a restaurar esa vivienda para esa familia. Sí, este es un llamado a todas las personas de mi población y a las autoridades que pretenden, porque hay una familia que falleció en el mes de diciembre y que son personas de dos recursos para decirles para volver a reconstruir su vivienda. Le hago un llamado a la señora empresaria, a los madereros, a calimeños, a la gente de la playita, que siempre han colaborado con esta serie de causas, que espero que esta vez nos puedan volver a contribuir con un apoyo para que estas personas puedan volver a recuperar su hogar. Solo se espera que la comunidad en general, al igual que empresarios, madereros y demás en el puerto de Buenaventura, se pongan la mano en el corazón y ayuden a esa familia de escasos recursos del sector de Nayita que lo han perdido todo.